¡Hey! ¿Qué pasa Nakamas? Aquí Sonkir en un nuevo vídeo y hoy os traen un vídeo informativo de todo lo que se viene de One Piece Car Game. Recordad que esta misma semana sale por fin la colección de Romance Dawn, la primera colección de One Piece Car Game en Japón y que bueno, nosotros no podremos verla hasta septiembre aproximadamente en inglés, pero en japonés ya podremos ir degustándola. Es más, durante esta semana ya no ha habido alguna que otra aperturilla de alguna tienda o alguna personita que ha podido acceder a algunas de sus cajas y ya hemos podido ver el cartón suelto en algunos eventos. Y no solo eso, sino que también encima se han filtrado artes que aún no se habían confirmado, aunque muchos de nosotros ya las veíamos venir, ¿de acuerdo? Como no, las secretas al final tienen artes alternativos. Lo esperábamos, era algo que era un secreto a voces, no era algo que dijésemos, ¡guau! es que seguro que no, porque realmente Bandai lo ha demostrado en los pools y vamos a hablar sobre el ratio de las cajas. Se parece muchísimo a los ratios de Digimon, ¿de acuerdo? Para el que venga de Digimon Car Game y haya comprado cajas japonesas, que sepan que el ratio japonés de Digimon Car Game es casi parecido al de One Piece Car Game, o al menos lo que se está viendo en aperturas que están habiendo ya en Japón. Y pues bueno, hoy en este vídeo vamos a comentar todo eso y todo lo que se viene de cara a futuro, que sepamos ahora mismo, como son la B-Jam y la Saikyo-Jam. Y que bueno, toda esta información ya sabéis que las vamos comentando día a día, tanto en mis redes sociales como en el Discord de la comunidad de One Piece de CGSP, que ya sabéis que abajo en la descripción os dejo el link para que os podáis unir a la tripula Xiao. Así que bueno, dicho esto, pues vamos a irnos a la pantalla y pues bueno, precios sobre las secretas. En Japón ahora mismo ya se han ido filtrando algunas secretillas. A mí lo que me interesa sobre todo es que veáis el foil tan bonito de esta Yamato. 9.999 yenes es el precio que se está vendiendo esta secreta ahora mismo en Japón, aún todavía sin haber salido la colección. Todo esto os digo que son precios especulativos. Todas las cartas alternativas de esta colección están pidiendo mucho dinero y salen como vendidas, pero que realmente son precios especulativos, no son precios reales de las cartas. Quien las esté pagando ahora será porque le sobra el dinero. No va a ser ni mucho menos el precio que tenga real una vez salga a nosotros en inglés o una vez salga en Japón. Ya veréis, esto de aquí a un par de semanas hablaremos sobre el mercado japonés, de cómo está el mercado de cartas de One Piece Car Game. Y veréis que el precio de Yamato seguro que habrá bajado un montón, ¿de acuerdo? Al menos este arte, que este es el arte normal, que es el favorito de muchos, aunque tenemos que hablar también, sobre todo, sobre el arte alternativo, que es este de aquí, que hace muchísimo, muchísimo tiempo se mostró, ¿vale? Como algo promocional y que al final ha acabado filtrándose, ¿vale? Aquí tenéis un poco la firma de la foto, de la persona que ha hecho la foto. Pues al final, sí, este es el arte alternativo de este Yamato. Se desconoce si hay otro arte alternativo, al menos hoy no sé si realmente hay otro arte alternativo. Y digo esto porque Shanks sí que tiene dos artes alternativos. O sea, aparte de tener la secreta normal, pues tenemos dos artes más alternativos que coleccionar. Eso a los coleccionistas nos encanta, nos flipa y la verdad es que estamos llorando y alegrándonos por partes iguales. O sea, es increíble, se la han querido sacar con la primera colección. Realmente me llama muchísimo, muchísimo la atención que el arte alternativo realmente sea muy parecido. Pero fijaos, a mí me gusta más este. Decidme vosotros en comentarios cuál de los artes alternativos os gusta más de Shanks. Si os gusta más el arte alternativo o este. Que en mi caso, si tengo que elegir una entre las tres, me gusta más este de aquí. Este de aquí, mi favorito sin ninguna duda. Y de Yamato, pues mirad que el arte normal me gusta muchísimo. Pero el alternativo es que es muy, muy bonito. Se lo enseñé y era Neko y Neko me ha dicho que la quiere. Y yo, pues claramente, como buen noviete que soy, se la voy a intentar conseguir. Ya no solo por ella, sino porque a mí también me encanta. Decidme vosotros en comentarios qué os parecen estas cartitas que están sacando alternativas de One Piece Card Game. Hacía falta una segunda alternativa sin mucho cambio de Shanks. Os leo abajo, ¿de acuerdo? Y bueno, pues cositas, pues como os he dicho, de cartas alternativas. Fijaos que al final las imágenes son de la misma persona. No sé realmente yo si esto hay que tomárselo muy, muy en serio. Pero bueno, muchos alternativos, algunos muy chulos. Por ejemplo, el de Don Flamingo a mí me gusta mucho. El de Lau también. El resto, el Login, se salva. Bueno, bueno, iremos viendo. Y ratios que, bueno, han estado pasando en el Discord, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que yo he estado pudiendo contar? Que realmente por caja salen entre 3 y 4 SRs y entre ellos 4 y 2 líderes. Vi un unboxing que se filtró por Facebook y realmente conté eso. 4 líderes, 3 SRs y una secreta. ¿Vale? Así que el ratio que tenemos realmente de la caja es que o te salen 3, 4 SRs, 2, 4 líderes aproximadamente. Entre ellas, entre esa caja mínimo te tiene que salir o una alternativa de las SRs o la secreta. ¿Vale? Si te sale la secreta no te va a salir ninguna alternativa. Y si te sale una alternativa no te va a salir ninguna secreta. Así que a llorar. Y que todas las cajas están viniendo con un alternativo de un don. Que el don es el de Luffy, que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Ese que se enseñó al principio y dijimos, ostras, que este debe salir en la caja de alguna forma. Pues bueno, es un don foil. Así que, bueno, oye, no está mal. Bien, está bastante, bastante bien. Cosas que nos vienen para la semana que viene. Recordad que hicimos un vídeo hace poco de informativo de la semana pasada. Y os dije que la Villam, que salía a finales de mes, venía con una carta promocional de Luffy. Y con una guía de One Piece Card Game sobre el juego, sobre los starters. Bueno, todo esto llega la semana que viene aquí a mi casa. Así que el lunes, imagino, lunes, martes, lo tendré en casa junto a las cajas. Así que semana que viene se viene unboxing de cajas. Y también vista a la Villam, como hemos hecho desde hace bastantes años. Que siempre compramos la Villam y la enseñamos por aquí. Tenemos carta de Heroes y también carta de One Piece. Así que nos super alegramos. Y también, pues, han filtrado las próximas cartas que van a salir con la próxima Saikyo Jam. Que sale a principio de agosto, la primera semana. Aproximadamente suele salir en Japón entre el 4 y el 7 de agosto. Aproximadamente la primera semana. Nosotros haremos reserva en cuanto se habiliten las reservas en Amazon Japón. Pillaré unas cuantas cajas. Y, bueno, que sepáis que con la próxima Saikyo Jam, pues, vendrán estas cuatro cartitas. Y que esta es la portada, que tiene muy buena pinta. Que vendrá también con carta de Super Dragon Ball Heroes. Otra carta de Yu-Gi-Oh! Y alguna cosilla más que se pueda ver por aquí de One Piece. Veremos al final cuantas cositas vienen. Pero este mes y el siguiente es el mes de One Piece. Recordad que estamos ahora mismo celebrando el 25 aniversario de One Piece. Así que es normal que en Japón estén como locos. Va a salir la peli dentro de muy poco. Así que ahí estamos con todo. Con todo, con todo. One Piece Car Game sale. Promoción de la película. Fua, es que estamos en semanas. Tocha esta semana vuelve el manga. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis un muy buen like si os ha gustado. Comentad abajo qué tal os ha parecido. Si queréis añadir alguna que otra información que yo no haya podido aportar. Que he intentado acumular todo lo que se ha estado hablando durante estos dos últimos días. Y poneroslo en este vídeo. Ya sabéis, abajo en los comentarios os animo a que lo hagáis. También os animo a que compartáis el vídeo con muchos más nakamas. Porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Y que seamos muchísimos, muchísimos más en la tripulación. Si no estás suscrito, suscríbete. Y bueno, dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!